El gobernador Rafael Moreno Valle, el alcalde José Antonio Galifayat y el secretario de Infraestructura, Cabalán Macari, dieron el banderazo de inicio a la construcción del proyecto integral en el Boulevard Atlixcayotl, que requerirá una inversión de 62.465.000 pesos para beneficiar a 1.539.000 habitantes. La obra, que considera una ciclopista de 3.510 metros lineales y estará terminada en noviembre próximo, se ubica en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Los trabajos generarán 350 empleos directos y 1.400 indirectos. Los trabajos que este día iniciaron complementarán el circuito conformado por el Parque Lineal, desde el Jardín del Arte hasta el Centro Integral de Servicios, el Paseo del Río Atoyac y el Ecoparque Metropolitano, que en conjunto sumarán 11.5 kilómetros de longitud. El proyecto incluye la edificación de cuatro puentes, así como tres rampas en las inmediaciones del Hospital Puebla, Avenidas Las Palmas y Camino Real. Todo se complementará jardinería en 40.000 metros cuadrados, mobiliario urbano y la iluminación necesaria para un adecuado funcionamiento de la zona. El objetivo del proyecto integral de la ciclopista es crear infraestructura que impulse las actividades físicas, el tránsito seguro de ciclistas y peatones y la reducción de emisiones contaminantes. Su construcción responde a estrategias de la presente administración para detonar el fomento del uso de la bicicleta como una opción de movilidad en la búsqueda de soluciones para abatir la contaminación del medio ambiente. De igual forma, fortalecerá la práctica del deporte, el autocuidado de la salud y la convivencia familiar. Este proyecto contribuye a las acciones que se realizan para consolidar a Puebla como destino turístico al contar con nuevas áreas de esparcimiento.